Cada uno es un mundo y en cada mundo todos necesitamos estar en sintonía. Por eso hay un Farmatón especial para cada miembro de la familia. Con vitaminas, minerales y antioxidantes para verte bien, sentirte bien, fuerte y lleno de energía. Además ayuda a fortalecer tu sistema inmune. Farmatón. Cuerpo y mente en sintonía. Gracias por ver el video.